Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas. Hoy te traigo un recetón. Vamos a ver, es que de verdad, ¿eh? Siempre haciendo lo mismo con la carne picada. Vamos a darle un poquito de vidilla, hija. Es muy, muy fácil de hacer, muy rápida. Mira, te voy a mostrar una cosita porque digo yo que ya que estoy, ¿eh? Me he hecho aquí un puré de patatas que estoy dejando templar un poquito. Es de sobre, ¿eh? Un litraco de leche que me he hecho. Nos encanta este puré. ¿Qué quieres que te diga? Si tú lo quieres hacer del normal, pues te lo curras, te lo curras. Yo ya lo tengo ahí, que vaya templando. Medio kilo de picada, en mi caso mixta, como los sándwiches, ya sabéis. Y vamos a añadirle un aliño muy, muy sencillito, ¿eh? Un poquito de sal, así, al guste y medio del consumidor. Un poquito de perejil, así, una cucharadita de perejil. Vamos a añadir también una cucharadita de ajo en polvo. Ahí, un poquito de sabor que le demos. Un huevique, uno nada más, ¿eh? Ahí está. Ahora lo voy a mover. Y depende de cómo me quede, si me queda demasiado jugoso, tengo aquí un poquito de pan rallado, por si le tengo que hacer, ¿vale? O sea, echar, quiero decir. Venga, pues espérame que con las maus le voy a dar así el huevique y le pongo aquí, ahí. Es que me gusta a mí este guarreo, ¿eh? Venga, le voy a dar cañita y ahora ya digo, cuando yo vea cómo queda de jugosín, pues así, depende, ¿eh? Yo te lo cuento. Pues mira, sí, noto que queda demasiado, demasiado jugosa. La quiero un poquito más compacta. Así que voy a añadir una y dos cucharadas de pan rallado. ¿De acuerdo? Venga. Y seguimos con el meneíto. Marí, ¿qué tienes ahí? Un churro. Mira, te explico, ¿vale? Una vez que he aplastado bien así en el cuenco la carne, con la cuchara he partido así cuatro partes, ¿ok? De cada cuatro partes hago un churrito y lo parto en dos, ¿vale? Así que nos van a salir dos, cuatro, seis, ocho. Ocho. Ocho dólares calentitos. Y lo estiramos así bien, ¿vale? Ahí. Vamos girando, girando. Veis, he puesto papel transparente, porque, chicas, que luego la chicha sale mal. Esto luego lo retiras y a la basura. Y vamos a hacer la forma del dolarcito. Y voy a hacer lo mismo con todos, ¿vale? Mira, voy a coger unos palillos que compré el otro día, un poco más pequeñitos, y para que parezcan más dólares, pues voy a poner uno atravesando aquí y otro aquí. ¿De acuerdo? Venga, espérame que le meto caña. Quiero mostrarte lo que he hecho primero, ¿vale? Me he hecho así, todos los churritos, como yo digo, para que más o menos tengan todos la misma medida. ¿Veis? Tengo aquí los palillitos, que son un poco más pequeños que los largotes, y lo dicho, hacemos el dólar. Así. Ahí. La primera vez que hice esta receta, de prueba, de prueba la hice, y a todo el mundo le preguntaba, ¿a ti esto qué te parece? Y me decían, una S, un 5, la única que me dijo, mamá, pues un dólar. Fue mi hija, de verdad, ¿eh? Oye, qué coraje me entró. ¿Veis? Ponemos así. El palillique atravesado, Jesús, vente pa' acá, hijo, madre mía. Hay uno, quitamos así un poquito, y aquí el otro. ¿Qué me estás contando? Mari, ¿pero qué invento es este? Es que me parece impresionante. ¿Parece o no parece un dólar? ¿Eh? Venga, que voy a hacer lo mismo con los demás, hombre, ya. Pues ya tengo yo aquí mis dólares, porque para mí son dólares. Hombre, ya. Venga, Mari, Mari, ¿cómo lo vas a hacer? Pues a la plancha, hija, a la plancha. ¿Cuál hamburguesa? Si es que esto, vamos, qué delicia. Tú ponle esto a un niño con unas papas bien fritas o con un puré de patatas. Y vamos, es que va a flipar en colores. Va a decir, ¿pero esto qué es? Bueno, en fin, que me pongo una sartencita, así un poquito grandecita, que me quepan por lo menos dos o tres. Digo yo que me voy a tirar aquí media vida. Aquí veis uno, aquí tengo otro, que es que no me cabía ya. Ahí para ponerlo bonito. Y nada, chorrito de aceite y a la plancha. Ya tengo, ¿ves? He puesto tres. Los voy a hacer de tres en tres. Bueno, primero tres, tres y luego dos. Claro, porque son ocho. Digo yo, ¿no? Fuego medio alto, ¿eh? O sea, el mío es un doce y lo pongo en el ocho. Son churros importantes, ¿eh? Son gorditos y se tienen que hacer bien por fuera y por dentro, sobre todo. Así que, venga, estos ya llevan aquí un ratito, pero vamos, que voy a ir dando vuelta, 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 hasta que vea que están bien hechitos, ¿eh? Mira cómo lo hago. Cojo de aquí. ¡Ay! ¿Has visto? ¿Eh? Así. Vamos también aplastando un poquito y así facilitamos que se hagan bien. ¡Oh, me encanta mirar, eh! ¡Qué colorcito! A ver, que le dé la vuelta a este. ¡Ay! ¡Ay, me parece! ¡Madre mía, qué espectáculo! ¿Eh? Y sin complicaciones. Cúrratelo un poquito, hombre. ¡Qué mola! Venga, voy a terminar ya todos y ya te enseño la presentación y lo probamos y todo eso. Me encanta. Quiero mostrarte una receta que os he grabado, ¿vale? Que si me acuerdo la dejaré por aquí arriba, si no, pues la buscáis, que todavía no he subido. Por cierto, la subiré antes de este vídeo porque se lo voy a poner de guarnición porque es un espectáculo. ¡Ay, ya que voy! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, que el otro día me dejó ahí. Mirad. ¡Ay! Espera, hay que apretarlo bien, chica. ¡Ay, por favor! ¡Qué durito! Mira. Cebolla morada y cebolla blanca. Cebolleta en mi caso, ¿eh? Que es un poco más floja. Que me encanta, me encanta esta receta. Me sobró y la voy a usar para esta receta de acompañamiento. Es espectacular como queda. Chico, chica, ¿qué es que te diga? Bueno, bueno, bueno. Y aquí terminamos con la tontería final de la presentación, ¿eh? Me encanta. Está ahí dos cachitos, ¿vale? Que he puesto, he puesto en una manga pastel leira con la boquilla esta de, ¿cómo se llame? Para hacer así el puré de patatas. Aquí tengo la cebolla que la he calentado un poquito. Un poquito morada y un poquito blanca. Es que está, es que está de rica. Que madre mía, hasta fría, ¿eh? Me he comido un trocito frío y es que qué escándalo. Y esto cómo se come ahora, María, ¿eh? Ahora esto cómo te lo comes. Venga, voy a quitar el palillejo de uno con las maus, ¿eh? Con las maus. Y total, esto me lo voy a comer, George. Así. Ay, ay. ¿Ahora qué? Ahora ya le quitan los palillos y le quitan la gracia. Voy a probar. Mira, yo voy a hacer así con el purécico. Ay, madre. Ajú. Mmm. Perfectamente hecha. Mmm. Es que si se queda cruda, a mí la carne picada cruda me da un asco que no puedo. Y un poquito de cebollita. Mmm. Mira. Ay, qué rico está. Por favor, no perdáis esta receta, ¿eh? Porque es que es un espectáculo, ¿eh? Para carne, para pescado, para lo que tú quieras. En fin. Venga, otro cachito y ya me piro, ¿eh? Ajú. Mmm. ¿Veis? Impresionante. Qué delicia. Una manera nueva de presentar la carne picadation. Chica, que se aburre una ya. Hasta aquí la receptuque de hoy. Espero que te haya gustado cantar conmigo, querida y te digue. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña y lararapapunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Esto, como dice mi marido, me lo como yo en un plis. Gracias.